Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Están entrenando nuestros deportistas Y justamente vamos a arrancar el programa hablando lo que dejó todo el torneo del fin de semana La verdad que ha sido excelentísima organización, la hemos pasado muy pero muy bien Nos hemos divertido, hemos jugado Ha sido un fin de semana tanto el sábado, si bien con mucho calor Pero ya el domingo parecía invierno, en realidad un torneo que se jugó Parecía verano y también parecía invierno Estamos en plena primavera y arrancamos en esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte El repaso del torneo social de tenis Disculpen que la me interrumpa, yo sé que ustedes tienen ganas de hablar Los notos que están con ganas de hablar Bueno, Matienzo presente, un abrazo para toda la gente de Montegüey ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo Le pregunté recién a, digamos, no solamente la gente de Marcos Juárez Sino también a aquellos que han venido a otros lugares como ustedes ¿Está bueno? ¿Los han atendido bien? ¿Cómo se han sentido? ¿Ya jugaron o no jugaron? Sí, ya jugamos ¿Cómo les fue? Bien, bien, muy fuerte, pasamos mañana ¿Qué sería bien? Ganamos los dos partidos ¿Los dos partidos? Sí, pero hoy zafaron con el calor que hizo Sí, estuvo bastante pesado Bueno, ¿y ahora? ¿Con quién les toca mañana? No, jugamos mañana con los que ganan en la cancha allá a la cuarta Bueno, a ver, ¿habitualmente salen ustedes a hacer torneos y esas cosas? Sí, el Pueblo de Mila, Poche, Leones ¿Sí? ¿Y ahora les tocó acá? ¿Es que la primera vez que ven ustedes acá? Segunda ¿Es la segunda vez? ¿Es que les gusta venir? ¿Se sienten bien? Sí, muy bien Bueno, ¿a quién hay que mandarles saludos de Monteguay? A la gente de Matías, solo por el centenario ¿Ah, sí? Sí, sí Y bueno, a la familia A la familia, a la familia A la familia que alienta Sí Vale, un abrazo Buenas, buenas, buenas Disculpen que los moleste Disculpen que me vengo para acá ¿Han jugado o no han jugado ya? Sí, sí, jugamos ¿Y? ¿Cómo les fue? Nosotros perdimos dos y nos quedan dos mañana ¿Y el resto? Nosotros ganamos dos y nos quedan dos partidos más mañana Para, para, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Yo no puedo Ese es el grave error Yo no puedo Cuando intenta esconderse Automáticamente viene la palabra Yo no jugué ¿No jugaron? No, yo no ¿Ustedes de dónde vienen? De Custiano Posse ¿De Custiano Posse? ¿Sí? ¿Lo conocen al hombre de la radio de allá? Que es amigo nuestro también ¿Currición? No No, Chirola Chirola Ah Es Chirola Guillermo Luis Guillermo Luis Mándenle saludos de parte mía Cuando lo vean Dale, le levantamos Sí ¿Se sienten bien acá? ¿Los han tratado bien? Sí, sí, sí ¿Habitualmente vienen al club? ¿Aquí han venido en otras oportunidades? Sí, sí Hemos venido a torneos ¿Sí? ¿Qué estuvo más lindo? ¿El partido o la picada? El tercer tiempo El tercer tiempo es mortal Es mortal Sí, bueno Muchísimas gracias por venir No, por favor Gracias a vos ¿Hay que mandar saludos a alguien? Eh... No sé ¿A quién le quieren mandar saludos? A toda la gente que me conoce A ver, cuénteme, cuénteme un poquito Cómo la están pasando Por lo que se ve bien Como podemos Sí Probando También de la bonduela del Mariam Sí, escuchá ¿Cómo anduvo hoy? ¿Cómo anduvo el juego? Tecnísticamente flojo Sí Pero socialmente divino A ver, cosa que le preguntaba recién a la gente de Pose de Montegüey También hacen hincapié en esto Más allá del resultado Que a veces puede ganar, se puede perder Pero, digo, tiene uno a pasarla bien, a disfrutarlo A esto venimos ¿Sí? A esto venimos A compartir el momento Comer, tomar algo O sea que el tenis es, digamos, es secundario Marti Jueves Sí A veces Marti Jueves Bueno, chicos, un abrazo grande Vamos, Tony Chicos, disculpen que los interrumpan en este momento Sé que están en el momento de relax Pero bueno, ¿han jugado o ya no han jugado? Sí ¿Y cómo les fue? Muy mal Bueno, tampoco para que seas tan, tan sincero, digamos ¿No? ¿Sí? Bien Bueno, retrocedemos, volvemos Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bárbaro ¿Cómo les ha ido? Bien Muy bien Bueno, ¿cómo la están pasando? Nada, está bueno, está lindo Muy bien, bárbaro A pesar del intenso calor que hemos tenido Pero bueno, ahora ya por lo menos ya pasa Ya está lindo Ahora relajamos un poquito esta mañana ¿Qué tenemos? ¿Un energizante tenemos ahí? Una cervecita fresca Para pasar el rato Pero muy linda Sí, bueno, me alejaron mucho ¿Por acá todo bien? Todo bien ¿Jugaste ya, sí? Sí ¿Y cómo anduvimos? Bueno, compañero Ah, ustedes son los compañeros La dupla Sí, ¿y bien? Prefería que me toque con él Pero no Bueno, ¿y cómo anduvimos, flaco? No, yo ganamos ¿Sí? La mañana tenemos jugada Vos sabés que A ver Uno dice Gané Incluso hablé recién con algunos amigos Que no ganaron los partidos Pero en realidad es como que Está todo bien, ¿no? Sí, para venir a Ortiz Está muy lindo el torneo Un poco de calor Pero bueno Para pasarle lindo Sí, hermoso Dale Sí, muchas gracias Adiós Adiós Bueno ¿Cómo lo han visto el torneo? Está lindo, lindo La organización como siempre Muy bien Y bueno Con un poquito de calor nada más Pero bueno Pero bueno La verdad que se está disfrutando Pero zafa Pero zafa Sí, está bueno Sí, bueno Gracias por estar acá Gracias a ustedes Gracias Un abrazo grande Bueno, seguimos ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Disfrutando la tardecita? Hermoso ¿Sí? Re linda ¿Jugaste ya, no? Sí, ya jugué ¿Cómo anduvo eso? Ganamos Y el segundo Tuvimos que dejar Porque mi compañera se lesionó Ay, qué lástima Así que bueno Lo he desperdido Bueno, listo Pero ahí Hermoso Pero está bueno, ¿no? Está divino ¿Y ahí, hinchada acá? No, estamos con hinchada Muy bien Ahí Bueno Muchísimas gracias ¿Estamos con falta de lente, amigo? ¿Cómo anda eso? Estoy grabando Sí, la pedí Sí, estoy grabando Sí, yo vengo a ver a mi hija La herencia tenística Qué grande Muy linda tarde Veo que hay mucha gente Muy lindo campeonato Felicitar a su comisión de tenis Y bueno Que el club siga progresando Que es lo que se merece Te dejo para que no te pierdas Ni un segundo el partido No hay ningún problema Abrazo grande Gracias Hola, Ezequiel ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Acá Viendo un poco de tenis ¿Sí? Sí Sí, a ver Muy lindo ¿Vos venís a alentar a alguien en particular? Sí, sí A mí lo que está jugando ahora ¿A dónde está ella? Allá No sabés dónde está tu novia, Ezequiel No sabés dónde está tu novia Se edita esta parte Esta parte se edita Sí, está lindo, ¿no? Recién hablamos con la gente Porque va a venir un montón de gente afuera Mucha gente Hablé con la gente acá Me dijeron que bien organizado La verdad que muy bien Muy bien Así que todas las canchas llenas Me hablaron de buen nivel Escuchá una cosa, Ezequiel ¿Vos sabés que nosotros tenemos un desafío pendiente? Me desafiaron, te digo Tenemos un desafío pendiente Me desafiaron Para vos, Gabriel Golpi Me desafiaron Yo he puesto Yo no tengo drama ¿Sí? Sí, sí Escuchá, me estaba jugando al tenis Intentando jugar al tenis Y me desafiaron así que no me voy a chicar Listo Tomado, ¿eh? Yo elijo compañero Creo que lo tengo acá dentro del club Dale, dale, dale Listo Un abrazo Chau, chau, chau Hola, doctor ¿Cómo le va? Disculpe que lo moleste un ratito ¿Cómo está viendo acá a su señora, no? Mi señora ¿Sí? ¿Y cómo la están pasando? Mucho calor Lindo, ¿no? Refrescando Bueno, bien Fijate la selfie ¿Cómo se...? Hola ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Vamos? Hacenle las notas a las chicas de leones A ellas A ellas dos A ellas dos Bueno Perdonen Perdonen que las interrumpí Justo estaban ahí En el momento del break ¿No? ¿Cómo la están pasando? Gracias por venir, obvio ¿No? Bien, bárbaro Bien, está en casa de vuelta ¿Bien? Está muy lindo Muy lindo A pesar del calor La verdad Nos decidieron bárbaros Y todo Perfecto Pero viste que tuvo este calor intenso Durante el día Y ahora está Ahora está bárbaro para jugar Bueno Lo importante es pasarla bien Genial Muchos amigos Bueno Muchísimas gracias por venir Se sienten bien acá Perfecto Bien atendidas y todo Bárbaro, mirá Ok ¡Oh, no! Bueno, listo Gracias, chavis Abrazo Chau Listo Estamos arrancando Estamos filmando en este momento Para el programa del Club Argentino Momento de No sé, todavía relax No pasa nada, ¿no? Todavía no ¿Cómo le va, profe? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Bueno Abandoné la labor Veo que está en un En el trabajo árduo De darle justamente La satisfacción a la gente Exactamente Como usted lo ha dicho, señor Abandonamos un poco la raqueta El polvo de ladrillo Y la red Y nos dedicamos a la gastronomía Para esta gente Viene de mucha gente de afuera Seguro, seguro Che, qué lindo que está La verdad que la gente En el repaso que hice hace un ratito Nada más Con la gente de Poze Con la gente de Montegüey La gente que ha venido afuera Está muy contenta Porque no solamente Por el hecho de venir a jugar Sino también porque Se sienten muy bien atendidos Así que quiero transmitírselo a ustedes Muchas gracias, Toni Te agradezco mucho ¿Sí? Una alegría para nosotros ¿Cómo anda eso? Bien, bárbaro Bárbaro Dejando todo Para que la gente se vaya feliz Contenta ¿Son cuántas parejas ya? 70 parejas 140 jugadores 140 jugadores Debe de haber sido el torneo Sáquenme la duda Con más parejas ¿Con más parejas? ¿Sí? Sí, sí ¿Qué pasa, profesor? Lo veo con ganas de hablar No, porque no Todo lo que le dijiste a Mariano Sí O sea, el trabajo acá en equipo Que hicimos Es más que todo Aparte de jugar al tenis Es que la gente venga Y se sienta como en su casa Está Atendido Yo No, no quiero decirte esto Porque la verdad Que me llama la atención Esto de que la gente Hoy pasamos temperatura Arriba de 35 grados Una locura lo de hoy Una locura Se tuvo que Postergar el horario Y demás Sí, sí Pero la gente Sí, sí Tuvo una muy buena idea Sí Parar el torneo De la una Más o menos Hasta las 15 horas 16 horas Y las chicas Bueno, estaban contentas Los jugadores Pero la verdad En serio Les digo La gente está Está bárbara Tiene un ánimo Eso fue Una idea Por el tema del calor Es para preservar La salud de los jugadores Claro Postergamos Tres horas Y bueno Que ahora realmente La gente está disfrutando Porque es un clima muy lindo Sin duda Y vamos a estar Hasta las 9 o 10 de la noche Así que Es lo mejor que hay Inclusive Están todas las instalaciones Del club Preparadas Para que la gente Pueda disfrutarlas Todo hay posición Los vestuarios Todo, todo Todo hay posición Agradecer al personal De maestranza Muy bueno Muy bueno el personal De maestranza A mí los sponsors Tuvimos 2 o 3 sponsors Que nos ayudaron Porque todo esto Lleva una logística Claro Y cuando se mueve Más de 50 personas Hay que estar preparado Y bueno No solamente directo Sino económicamente Y por eso queremos agradecer A Oscar Barleta Por ejemplo A la tarjeta Marco Juárez Y mucho más Que no me alcanzaría La lista Claro Después nos vamos a nombrar A todos los que nos han acompañado Chicos Están todos trabajando Están todos trabajando Les quiero transmitir esto de nuevo El agradecimiento a la gente Que ha venido hasta acá Hasta Marco Juárez Aquellos que son de afuera Los mismos a Marco Juárez Que la verdad Que la están pasando bien Muy bien Bueno Quiero decir que ahora A partir de 20 horas Vos no tenías ganas de hablar Ahora sí Porque no me acordé Del fin de fiesta Que es lo mío Escuchá No, no Que tenemos Cervecita artesanal Tenemos un ceguichito de bondola Para acompañar una noche Que está apuntando de primera Y un DJ Para bailar un acto Seguro Así que si no la pasa mal La idea es esa Que no solamente vengan a jugar Sino que El hecho social de venir Se enriquezca Con un poco de algunas cosas Seguro Chicos Abrazo grande Hay más para esta edición de Argentina Todos los días tu deporte No se olviden que Este programa Como también todos los anteriores Están en nuestro canal de YouTube Y toda la información Con el día a día Con fotos La encuentran A través de nuestras redes sociales Ahora vamos a ir también A lo que dejó El fin de semana deportiva Que ha sido muy pero muy bueno Muy interesante Porque lo dimos vuelta Allí en Córdoba Lo ganamos aquí de local Estamos hablando de básquetbol Hablamos con Nuestros basquetbolistas Y en este caso También lo importante Es hablar con la gente Que ha estado desde chiquito Aquí haciendo deportes Y sobre todo En el básquetbol Ellos hablan En esta edición De Argentino Todos los días tu deporte Teníamos que ganar Y demostramos que podíamos Sí, a ver Llevaste la cuenta De los triples ¿Cuánto hiciste hoy? No, ni idea ¿No? ¿No tenés idea? Se tira y se borra Se tira y se borra O sea, es como la memoria Se borra Automáticamente La verdad que Necesitamos el triunfo Ustedes también demostraron Que lo que hicieron Ganar desde el arranque Y se anotó en la cancha La verdad que sí Lo principal por ahí Era la defensa Que tuvimos que mejorar Algunos puntos Lo podemos hacer Y bueno, y adelante Yo creo que siempre se nos da Y por eso Hoy entró más de lo normal Y se dio el referente ¿Qué dijo Pablo ¿Qué dijo Pablo cuando se fue al descanso En el entretiempo? No, que teníamos confianza Que teníamos que ir con el igual Que por ahí Había que acotar Algunas puertas Algunos puntos atrás Y bueno Lo hicimos el segundo tiempo Y saltamos hoy A ver ¿Qué pasó En el primer partido Que a diferencia De lo que fue aquí En este último? Yo creo que se nos arrolaron Ellos marcaron muy bien Pero por ahí algunos fallos Que no sé si iban Pero bueno Por suerte Pueden pasarles de él Está de loco Abrazo grande ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien La gente pedía por el loco La gente pedía por el loco Bueno Hago lo que puedo Y cuando tengo que entrar Trato de darlo todo Estoy muy contento por el equipo Porque ellos hoy mostraron La verdadera cara Así que Nada Muy muy contento Despedieron durísimo Metieron todas las bombas Que venían a meter Y nada Ahora a fetujar A seguir trabajando Todas las semanas Que el viernes Tenemos que seguir con todo Che Seba A ver Vos venís Desde chiquito Defiendo la camiseta argentino Y en esta instancia provincial Obviamente Hay partidos En los cuales se da Y hay otras veces Que por ahí No se da el resultado Pero en realidad La camiseta se defiende A muerte siempre No importa con quién No importa qué instancia No importa qué torneo Para mí Defender la camiseta rojo Es un orgullo Estoy muy contento De poder De poder Disfrutar esto La gente Del club La comisión directiva Que Aporta Cada día Para que podamos Estar en la cancha Para que podamos Disfrutar de esto Es una fiesta Y es impagable Aparte la gente Cómo alienta La gente Cómo acompaña Impagable 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 Y apoyo de la gente Nosotros Digamos Esperamos esto Y fue así O sea No podemos estar más contentos La gente Viaja La gente Nos manda mensajes Y la gente Nos apoya Y eso Lo tenemos que volver Como hoy Dentro de la cancha Para darle la alegría Se va Andá a disfrutarlo Si no te agarro De esta manera No te puedo agarrar Si no te agarro No te agarro más Che Qué pasó hoy Qué pasó allá En el segundo Que no pasó en el primero Y se nos abrió el lado Porque La manera del juego Que ellos nos defendieron Primero acá Después allá Y ahora acá Fue siempre la misma Nada más que Bueno Nos lo aventaron Y hoy sí Che Vos sabés que le preguntaba Al Seba recién Uno que lo ha visto A ustedes crecer Que lo ha visto de chiquitito Acá en la cancha ¿Qué se siente En un torneo de esto Con la gente Con el estadio lleno? Una locura Desde chico Que por lo menos Mi generación Nunca vivió esto Y yo creo que La de mucho también Y es un sueño Porque no se vivió nunca La cancha Me parece que nunca En su historia Estuvo como estuvo hoy Y como viene estando Así que Ahora seguí El viernes Y esperemos que se siga Llenando como hoy Che Mateo Bueno hoy Entraron en una En los últimos minutos Llenamos la cancha Los pibes Esto Sin duda Que es el trabajo También que viene haciendo Argentino ¿No? ¿Cómo lo ves vos? Obviamente Sí Nosotros Hasta la dirigente Que La discusión Del torneo Y eso Llega Llega Mucha gente Y bueno Que el medio sea ¿Qué falta ahora? La defensa ¿Sí? Cuando nos viene Jogiendo El primer partido Hay que seguir ajustándola Sabemos que en ataque Tenemos La herramienta Hace igual ¿Apretó? ¿Apretó Pablo En el entretiempo o no? Siempre apreta ¿Sí? Dale loco Abrazo grande Hay más parte de la televisión Cuando cortaban la actividad Con el tema de la pandemia A volver otra vez Pero bueno Pero bueno Al final acá estamos Profe Te pregunto porque Se están preparando Me imagino que todas las energías Están puestas en lo que viene ¿No? Sí Nosotros el domingo 7 de noviembre Tenemos Por lo menos de mi parte Porque está La profe de Patín Competencia también El primer encuentro De Patín Artístico Show Que se va a llamar Unidos Así que va a ser acá En la cancha de básquet ¿Por qué Unidos? ¿Por qué Unidos? ¿Por qué ese nombre? Sí Porque Invitamos a los clubes De acá de la zona Y bueno Como fue un año muy especial Le pusimos unidos Para Para decir que estamos Todos unidos Por la misma partida Exacto Así que Lo vamos a hacer El domingo 7 A partir de las 19.30 horas En el salón de básquet Y vamos a contar Con la presencia Del club San Martín Las chicas de competencia El grupo de competencia Acá del club argentino El club Villa Argentina El taller municipal de Patín Y La escuela Infinit De Cruz Santa Ajá Muy bien Te pregunto también Porque digamos Ha habido de todo ¿No? Durante este año Apertura, cierre Apertura, cierre Ahora estamos Medianamente En una normalidad Entre comillas Que nos va a permitir Justamente esto ¿No? De volver a Hacer lo tradicional Lo de todos los años Para que los papás También se incorporen Vean todos los movimientos Y todas las ventajas que tiene el patín Sobre todo el avance que han tenido Sí, la verdad que sí Esa es la idea Tratar de mostrarle a los papás Que a pesar de que todo un año Yo te vuelvo a repetir Entre cortado Con altibajos Bueno, las chicas Cada vez que reiniciamos Volvieron Tratamos de De armar lo que te digo Un show O sea Y bueno Y hacer notar la diferencia Que ya que Tenemos el patín Competición también Entonces tienen para elegir Claro Y bueno Como dice la palabra Unidos O sea Tanto sea la competencia Como el show Estamos todos En la misma noche Y bueno Y cada una va a demostrar Todo lo que Lo que fue haciendo Durante el año Exacto Bueno ¿Le ves la energía puesta A ellas también Pensando en ese día? Sí La verdad que sí Ya están Yo recién estaba repartiendo Unas medias Y bueno Ya están Cómo se van a quitar Cómo nos vamos a peinar Así que bueno A pesar del calor hoy Claro Es sofocante Y que la mayoría Siempre viene de otras actividades Acá están Estamos esperando Faltan algunas Pero bueno Te vamos a dar con todo Para que todo esté lindo Profe Y nos encontramos entonces en? El domingo 7 de noviembre A partir de las 19 y 30 horas En la cancha de báster Muy bien Un abrazo grande Los esperamos a todos Muchísimas gracias Chau 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 Rapachiani Lonas Empresa líder en la fabricación de productos de lona en Argentina Tondos y cortinas para comercios y hogares Tanques bolsa Tanques australianos desmontables Comederos para feedlot Fundas para fardos Lonas para celdas australianas Lonas para transporte y máquinas agrícolas Rapachiani Nuestro apellido Nuestro compromiso Nuestra marca ¿Cómo vas a dejar la oportunidad de vivir un verano en familia en el country del club argentino? Cerca de 7 hectáreas para disfrutar al aire libre Verde Canchas de fútbol Padel Cantina El mejor servicio y atención para tu grupo familiar No dejes de estar esta temporada junto a nosotros Vení a buscar tu carnet Te damos la posibilidad de pagos en cuotas Y descuento por grupo Nueva temporada de verano de El Country de la Ciudad Club Argentino de Marcos Juárez Aquí sí se disfruta el verano Porque desde 1948 Seguimos creciendo a nivel internacional Y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología Porque hace más de 70 años Que cuidamos lo que llevamos dentro En Bertotto Boglione Contenemos valor Este año Bingo Interclubes Es una cosa de locos Millones de pesos en premios Diarios, semanales y mensuales Sorteos, cancelación anticipada Y 25 premios finales Incomparables Ya nos conocen 22 años haciendo felices ganadores Jueguen con nosotros Para ganar a lo grande Bingo Interclubes Millonario Y solidario Pedilo ya Entra a bingointerclubes.com.ar Innovación Letreros Campaña del Desierto Y Almirante Brown Marcos Juárez Córdoba Teléfono 03472 1555 5802 Contacto Ventas Arroba Innovación Letreros Envíos a todo el país Innovación Letreros ABC Fumigaciones Empresa habilitada por Senasa 30 años en el mercado Brindamos servicio de valor agregado Para solucionar su problema de plagas Atendemos toda la región Cooperativas Establecimientos agropecuarios Municipios Criaderos Su satisfacción Nuestro compromiso En Marcos Juárez Veiro 233 ¿Te diste cuenta que la palabra confianza Empieza por CON? Por eso Cada vez que elegís confiar tu producción a la GEPAS Sabes que contás con silos para almacenar tus granos Hasta que vos decidas venderlos Que contás con todos los servicios para que no te falte nada Y con un equipo de gente que suma Con transparencia Con solvencia Y con el respaldo de casi 70 años al servicio del productor de la región Cooperativa Agropecuaria General Paz La GEPAS Trabajamos por tu confianza ¿Te gusta pagar de más? ¿Te gusta tener que esperar? ¿Te gusta hacer trámites engorrosos? Seguro que no No des más vueltas En Tarjeta Marcos Juárez y Local Tenemos el préstamo que necesitas Con mínimos requisitos Y sin gastos ocultos ¿Qué estás esperando para hacer realidad tus proyectos? En Tarjeta Marcos Juárez y Local El mejor crédito Garantizado En la calle principal de Marcos Juárez Encontramos a Vinoteca Marcelino Botacín Un establecimiento especialista en variedades de vinos Y todas clases de bebidas y licores Un lugar perfecto para sumergirse en el mundo vinícola Con novedades y sensaciones de primera mano Distribuimos en nuestro canal mayorista Restaurantes, almacenes, negocios regionales Ahora es muy fácil catar un buen vino Vinoteca Marcelino Botacín La Vinoteca del Sudeste Cordobés Ya podés elegir el mejor regalo en el mejor lugar Vinoteca Marcelino Botacín La Vinoteca del Sudeste Cordobés Agro Maquinarias MB Concesionario Oficial Clas IGEA Multimarcas cosechadoras Tractores e implementos agrícolas Hipólito Yrigoyen 760 Marcos Juárez Telefón 03472 444422 Celular 3472 528964 Agro Maquinarias MB Agro Maquinarias MB Arroba Gmail Arroba Gmail Arroba Gmail Arroba Gmail Arroba Gmail Arroba Gmail Lubri Shop Cambio de aceite y filtros De todas las marcas y modelos Escapes originales y deportivos Lubri Shop Intendente Loinas 565 Marcos Juárez Para turnos A los teléfonos 03472 444340 O al celular 03471 15515 705 Lubri Shop Transmite LRJ 504 Televisora Regional Unimar Sociedad Anónima Marcos Juárez Provincia de Córdoba Último tramo del programa Y en este caso Vamos a ir allí A nuestra cancha De pelota paleta Nos encontramos Con los jugadores Con los pelotaris Porque hay buenas noticias Y después de muchos años Se vuelve a hacer aquí En nuestra cancha Un torneo provincial Pero también Hay novedades Porque el sábado En este caso Bueno, lo vamos a consultar A ellos Que saben mejor Y lo van a contar Seguramente Mucho mejor que yo Estamos jugando Perdón la traza Y la transpiración Pero no, no Está todo bien Bienvenido Bienvenido sea Para el reportaje Bueno, a ver Repasemos y contémosle A la gente argentina Que está viendo el programa ahora Quiero que vamos a tener El fin de semana Ya en días nada más Bueno, el sábado Vamos a tener Un encuentro femenino Vienen chicas De todas las provincias Y vamos a incluir Algunas chicas de acá Que quieren empezar Y va a ser Una especie De encuentro mateada Ajá Acá está justo Tanto las mujeres Como después Con el tiempo Lo que son los niños Esa es la idea Y el domingo Tenemos, bueno Después de tanto tiempo Un campeonato provincial De cuarta Y bueno Con toda Con toda la alegría Y todas las ganas Para que salga todo bien A ver Cuando uno dice Tanto tiempo ¿De cuánto tiempo Estamos hablando Que no tenemos un torneo De estas características? Y estamos hablando De 6 o 7 años atrás Antes Normalmente Todos los 9 de julio Se festejaba El aniversario del club Con el campeonato De paleta incluido Bueno Y en estos momentos Hace 6 o 7 años Que se dejó La federación medio Que se abrió un poco Y bueno Y ahora Como se resurge nuevamente El furor Que quiere incorporarnos Nuevamente Y nos eligieron A nosotros Por el Al ver la cancha Que tenemos Bueno Nos eligieron Como para hacer Un campeonato Y para luego Los campeonatos Que van al nacional Claro Pregunto Porque mientras Estamos hablando Está el referente Nuestro Totalmente Tenemos dos referentes El señor Ahí presente Y Pedrito Que bueno Que raro Que todavía no vino Pedro Palmeri Son los dos referentes Nuestros Son el pilar Nuestro Sí Aparte son infaltables Tía martes Jueves Sábado Juegan un poquito Con nosotros Bueno Pero como para Para no perder el ritmo Pero siempre están presentes Ellos dos siempre están presentes ¿Cómo se hace Para seguir manteniendo Viva la Digamos La pasión Digo La pasión Es siempre la pasión Esto está claro ¿No? Pero digo Hay deportes En los cuales No estamos hablando De fútbol No estamos hablando De basque No estamos hablando De tenia Lo mejor que tienen Otra dinámica ¿No? ¿Cómo han hecho Para seguir manteniendo Es esfuerzo Es sacrificio Porque la pasión O no la tiene Esto está claro Y esto Este deporte Se lleva en el alma Uno lo hace Porque Porque lo hizo siempre Porque Te vuelvo a repetir Se lleva en el alma Y es un deporte Que ya A edad Como tenemos nosotros Se puede seguir jugando Lo cual en el fútbol Por ahí no se puede O en el tenis También Una de esas no se puede Pero bueno Ponemos todo el ímpetu Y todas las ganas Y O sea Nos dedicamos Como si fuéramos Pibe De adolescente Pero con todo El amor del mundo Si aparte Esto tiene que ver Mucho En la amistad Que generamos nosotros Porque El grupo que estamos Jugando actualmente Hace más de 40 años Que estamos Y se van incorporando Algunos Pero todavía Los viejos Seguimos jugando Y es el tercer tiempo El que permite Hacer estas cosas Seguir manteniendo El deporte en vivo Seguro Seguro A ver Entonces bueno Como para repasar Fin de semana Vamos a tener actividad A pleno acá A pleno Gracias a Dios y la Virgen A pleno Van a estar las chicas Lo que es el sábado A partir de las Creo que de las 2 o 3 de la tarde Y bueno Y el domingo A partir de las 8 y media Ya empezaría El torneo masculino Provincial de cuarta Bueno Y nosotros Estando acá Para recibir A todos los jugadores Y a todos los que vengan Con la federación ¿Cuántas parejas? Se están hablando De 12 parejas Por el momento Porque Por el tema De los tiempos No da para poner Más parejas Porque si fuera el caso Venir a jugar Vienen un montón Pero bueno Más de 12 parejas No se puede Bueno Nos vemos el fin de semana Muy bien Bárbaro El fin de semana Los esperamos Y vamos a conectarnos Con los muchachos De la federación Que tienen Unas noticias importantes Porque Va a haber muchas novedades Con respecto a la paleta Especialmente Marcos Juárez Hasta aquí llegamos Con esta edición De Argentina Todos los días Tu deporte No se olviden Que el próximo jueves A las 9 de la noche Aquí en la pantalla De TRU Nos encontramos Con una nueva edición Este programa Como también los anteriores En nuestro canal de YouTube Y con la información Permanente Actualizada Las fotografías La encuentran Ustedes En nuestras redes sociales En el día a día Abrazo grande Como siempre Que la pasen bien Nos vamos Observando como están Nuestras canchas de tenis Plena clase Los jugadores Que la pasan Muy pero muy bien Abrazo grande Buen fin de semana Y puedes abrir tu corazón Tendremos la fuerza del mar Y seremos más Algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz Que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor Y despertar Un rayo que despierta la unidad